La Biblia en 365 historias. Historia bíblica 314, la iglesia primitiva. Pablo, Silas y Timoteo siguieron con su viaje, guiados por el Espíritu Santo. Un médico llamado Lucas se les unió. Una noche Pablo tuvo una extraña visión. Vio a un griego que le rogaba diciendo, por favor, ven a Macedonia y ayúdanos. Pablo sabía que Dios le estaba hablando, de modo que él y sus amigos partieron en dirección a Filipos, la ciudad más importante de Macedonia. Filipos era una colonia romana. Cuando llegó la mañana del día de reposo, Pablo y Silas salieron de la ciudad hasta un lugar junto a un río, donde los judíos se reunían para orar. Mientras estaban allí, vieron a un grupo de mujeres, se sentaron con ellas y comenzaron a hablarles de Jesús. Una de las mujeres, Lidia, era comerciante y vendía telas de púrpura muy caras. Creía en Dios y mientras escuchaba a Pablo y le oía hablar de Jesús, supo enseguida en su corazón, que lo que Pablo decía era cierto. Jesús era el Hijo de Dios. Te ruego que me bautices junto con mi familia, le pidió a Pablo. Luego vengan a hospedarse en mi casa. Esta historia bíblica la podemos buscar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, capítulo 16, 6 versos del 6 al 15.